... ...también sus nuevas propuestas musicales y a este encuentro de amigos de Sonia Morales y sus amigos. Un fuerte aplauso para Sonia Morales y los dejo para que converse con ustedes. Sonia, buenas tardes. Gracias, Ronnie. Bueno, en primer lugar quiero saludar y agradecer a los amigos que nos acompañan. Muchísimas gracias por su visita. La verdad, siempre he querido reunir a los amigos que están muy vinculados a nuestra música, a los que están haciendo programas a través de cable, a través de las redes sociales. Yo creo que en la actualidad es un medio muy importante para todos nosotros, las redes sociales, para poder llegar a nuestra gente, a la gente que verdaderamente aprecia nuestro trabajo, a la gente que verdaderamente quiere conocer de su artista que hace la música folclórica. En esta etapa de nuestra carrera, pues son ya próximos a cumplir nuestros 23 años. Creo que muchos de ustedes conocen nuestra trayectoria y nuestra carrera. Y a lo largo de todo este tiempo hemos tratado de siempre mantenernos en el corazón de la familia peruana con diferentes trabajos. En principio empezamos a hacer trabajo con ARPA, que gracias a Dios tuvo una buena aceptación, que nos dio la oportunidad de conocer el Perú, de recorrer diferentes países. Posteriormente, por una propuesta también, y también porque me gusta con la música, hicimos música con teclado, que tuvo muchísima aceptación, como el coche de su madre, brindaré por ti, Chabela, gracias cariño, y entre otras canciones. Y luego hicimos la fusión con saxo, que también gracias a Dios nos ha dado mucha satisfacción. Vemos que a la gente le gusta y no nos queremos quedar ahí. Yo creo que la música también es innovación, es fusión. Yo, particularmente como Sonia Morales, estoy totalmente de acuerdo que se debe de fusionar, que siempre debemos actualizarnos en ofrecer novedades a nuestro público. Y por ello en esta etapa, en el año 2017, hemos pensado fusionar dentro de nuestro trabajo musical lo que es el instrumento requinto, y ya estamos lanzando a través de las redes, y con muy buena aceptación, agradezco de corazón a cada una de las personas que siempre nos brindan su comentario positivo. Y mientras uno tenga proyectos, y a veces uno se queda pensando si va a ejecutarlo o no, en este caso yo siempre cuando quiero hacer algo lo hago, así me vaya bien o mal, yo creo que siempre uno tiene que hacer lo que su corazón edicte, lo que está en tu mente. Entonces ahora hemos lanzado este nuevo trabajo musical, son 14 canciones en requinto, obviamente fusionado con el arpa, y vamos a ver, vamos a dejar a la disposición de nuestro público, del público que es prácticamente nuestro motor, es lo que nos da la posibilidad de seguir adelante difundiendo lo que es nuestra música. Por ello pues esta reunión, una reunión de amigos, y no quiero que sea la primera vez, sino yo creo que lo que hacemos folclor a través de los cables, a través de las redes, debemos unirnos, ya que a veces los medios de señal abierto para muchos compañeros del arte, a veces como que están limitados, si no hay cosas como algo mediático, no te van a dar la oportunidad de demostrar tu trabajo que lo estás haciendo en los distintos puntos del Perú. Entonces yo creo que a través de las redes y a través de los medios de comunicación, de los cables, estamos haciendo fuerza, y el objetivo es un solo objetivo, que queremos llegar a más público que gusta y apoya a nuestro folclor, y por ello pues agradezco de corazón su visita, y esta invitación es un almuerzo familiar, donde pues quiero cantarles esta canción, que yo sé que muchos por sus quehaceres, no escuchan a veces las radios, pero a través de las redes pues siempre están al tanto de lo que pasa. Hemos estado presentando ya una canción que se llama Hasta Hoy Llegó Nuestro Amor, hemos hecho como vuelvo a recalcar 14 canciones, donde el día de hoy nos vamos a cantar 2 o 3 canciones, para que usted más o menos esté ahí. Para que no se aburran. Exacto. Y luego para que el almuerzo sea más... Más ameno. Acá ya están son ya los discos, y luego vas a entregárselos a cada uno para hacerlos llegar. Exacto. Ese es nuestro nuevo disco, completamente fusión arpa y requinto, 14 canciones, y bueno, pues vamos a hacerlo llegar a todos ustedes para que puedan tener como conexión, cuando haga su follada, su... ¿Qué será eso? Cuando haga cualquier evento, pueda escucharlo. Vamos. Si te casas también lo quiero. A mis amigos que nos acompañen, y a los amigos de todo el Perú con cariño, hasta hoy llegó este amor, dice la canción. Y lo vamos a hacer con cariño, gracias a la empresa. Lo pasa. Lo pasa. Lo pasa. Lo pasa. Lo pasa. Y dice... Hasta aquí, hasta hoy, llegó este amor. Porque hoy descubrí que tú me engañabas, hasta aquí, hasta hoy, llegó este amor. Porque hoy descubrí que tú me engañabas. Vente con ella, vente ya, qué cosa que eres de aquí. Todo el amor, entre tú y yo, ya no hay nada de que amar. Vente con ella, vente ya, qué cosa que eres de aquí. Todo el amor, entre tú y yo, ya no hay nada de que amar. Vente con ella, vente ya, qué cosa que eres de aquí. La nueva propuesta musical de Suena, Vente con él. Ahora con mi repito. Para todos los que no me sobran. Dice... Vente con ella, vente con ella. A todos los corazones desordenados. Así es el amor. A veces te trae felicidad y sufrimiento. ¡Y ahora! Hasta aquí, hasta hoy, Llegó este amor. Porque hoy descubrí que tú me engañabas. Hasta aquí, hasta hoy, Llegó este amor. Porque hoy descubrí que tú me engañabas. ¡Vente con ella, vente ya, qué cosa que eres de aquí. Todo el amor, entre tú y yo, ya no hay nada de que amar. Vente con ella, vente ya, qué cosa que eres de aquí. Todo el amor, entre tú y yo, ya no hay nada de que amar. Al fin y al día, vente con ella, vente con ella, vente con ella. Alguien que a mi me asunto, tanta herida grita ya Se acabaron los tormentos de mi nombre corazón Así, de nuevo te puedo decir que son más grandes Vamos a ver el chico, ahora, vamos a ver el sol Es así El chico, el chico, el chico Osorio, Tania Farsa Tania Farsa Hugo Díaz El chico, el chico El chico, el chico, el chico, el chico Estoy buscando a un chico Que me sepa que estoy buscando a un chico Que me sepa que estoy buscando a un chico Por el verdadero Tú Lindo, el chico, el chico, el chico La canción será elegido Eso sí Eso 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 sí Dice Vamos chico El chico, el chico Tú El chico, el chico, el chico El chico, el chico, el chico Él Que te vayan a dormir, que los chicos sean felices, porque tu eres el DJ, que es el DJ y tu tu mamá. Así, ¡Viva la historia musical! Bienvenido a Chibi Chibi. ¿Cómo estamos? ¡Vimos, señoras y señores! ¡Vengan los aplausos! ¡Hallo y здесь! ¡Hallo y aquí en Corea! ¡Hallo! ¡Hallo y aquí en Corea!